No tan buenos por... No tan buenos, exactamente. Por esta noticia mala que recibimos, pero bueno, así es la vida. Caru, estás muy emocionado, sé que amás profundamente a Maradona, que lo querías mucho, que lo querés mucho, y se te nota consternado. Sí, la verdad que sí, yo creo que por ahí no viví mucho con él estando cerca, pero sí viví momentos muy lindos de cuando yo empecé mi carrera futbolística en Primera División, jugar en contra de él, compartir una cancha, un vestuario, el control antidoping, que me regale la camiseta. La verdad que eso para mí, yo siempre lo conté y lo dije, y es algo que quedó grabado en mí y en mi anécdota número uno. Y bueno, yo hoy me siento como si fuera un familiar. La verdad que no esperaba esa noticia. Creíamos que era inmortal el Diego, que no se iba a morir nunca, pasó por tantas cosas y siempre salió. Y hoy recibir esta noticia tan fea, la verdad que nos mató a todos los argentinos. Tenés tres anécdotas muy importantes con Diego. Vamos a ir de a poco. Empezamos con esa vuelta de Diego al fútbol en la cancha de Boca, explota la bombonera, abre una torta donde salen Dalmi y Janina. Y vos estabas enfrente con 22 años, debutabas en Primera con la camiseta de Colón en la Vuelta de Maradona. Increíble. Y estabas embobado. Comentanos cómo fue ese momento y cómo fue la anécdota de la camiseta, porque también marca la grandeza de Maradona. Dale. No, la verdad que bueno, justo me tocó y gracias a Dios siempre pedí para poder estar justo en este partido, ir a la bombonera a poder, aunque sea estar en el banco o quedar como número 18, que siempre llevaban uno más, cosa de poder estar cerca. Y bueno, me tocó ser titular y estar en esa cancha con la gente en la Vuelta del Más Grande y estar entre la torta, que entraron con la hija. Yo al lado embobado como si fuera una fiesta y estaba por jugar un partido y iba a ser el contrario. Hasta mis compañeros se enojaron conmigo porque no calentaba y para mí era algo nuevo, algo lindo que quién sabe si lo iba a volver a vivir y lo disfruté de una manera espectacular ese día. ¿Qué pasó en el vestuario con la camiseta? Y bueno, yo me saco la foto en el partido y ahí cuando me saco la foto le pido la camiseta, aproveché y bueno, y él agarró y dice, bueno, después te la doy cargo. Y entonces siguió el partido, terminó, yo ya con la foto ya estaba alegre porque al fotógrafo sí lo seguí por todos lados para que esa foto no perderla. Y justo me toca el control antidoping y le toca al Diego el control, así que más todavía. Yo creo que lo esperé como una hora y media al Diego para que vaya al vestuario a donde estaba el médico para orinar. Yo creo que yo no orinaba para no irme, para esperarlo y verlo, abrazarlo y ver, charlar un rato con él. Y la verdad que fue algo maravilloso cuando llegó, de la manera que llegó, saludó a todo el mundo, abrazó porque él te daba un abrazo fuerte y te saludaba una persona normal. Él vivía los vestuarios normales, vivía los vestuarios. Y bueno, y ahí yo le pedí la camiseta que él tenía, que era una de entrenar, una blanca que tengo ahí. Y ya también la foto y con eso ya estaba. Y bueno, y cuando se estaba por ir, me dice, pero dame tu camiseta. Dice, así me la llevo de recuerdo porque no tengo de color. Entonces se llevó la nueve que yo tenía jugando y me dice, y ahora la de jugar, te la mando al vestuario. Y yo lo quedé mirando como diciendo, bueno, este, yo era un cuatro de copas, el mejor del mundo y que me diga, te la mando al vestuario. Bueno, yo ya estaba tranquilo porque tenía la que tenía de entrenar, ya la tenía. Y cuando estaba en el vestuario, golpean la puerta, el utilero de boca preguntando por mí. Y yo salgo a ver qué quería y me mandaba una bolsita y cuando la abro era la camiseta del Diego que me la mandaba. Así que la verdad, eso habla maravilla de lo que fue Diego. Vos te estabas bañando. ¿Qué hiciste con la camiseta? Porque ahí te puede desaparecer en el vestuario. No, no, me estaba bañando. Recién me había entrado a bañar, te juro que no terminé de bañarme. Así nomás me cambié y la guardé en el bolso y le puse candado. Desde ahí hasta que llegaba a casa no me saqué el bolso de encima porque todos me la querían sacar. Claro, ¿qué la recibió? Hasta a mi casa llegué con el bolso, yo creo que dormía con el bolso. El utilero creo que hizo las gestiones allí porque aparte el utilero entró al vestuario para no darse la otra persona que fuera él. Claro, claro. Justamente por tratarse eso de Maradona. Caru, cuando Diego vino a jugar al showbola acá a Cancha Patronato, estuviste con él en el vestuario. Y también hay una anécdota muy particular que tiene que ver con la presión del mundo Maradona, ¿no? De lo que significaba para él el vestuario y también el momento de la exposición. Sí, sí, eso es lo que él vivía. Yo lo conté, yo estaba jugando acá en Patronato allá y se vino el showbola y yo estaba en la parte de utilería. Había llevado la camiseta cuando salió un campeón del Alecóv, la del 86, para que él dársela al Goico, que el Goico había sido compañero mío para que se la haga firmar por el Diego. Y en una de esas, yo estaba parado en un rincón y él paseando, riéndose, contando anécdotas, contando chistes. Iba y venía y por ahí me ve parado ahí y me dice, carucha, ¿qué haces acá? Y lo miré así, pero vení acá, vení y sentáte. Y me sentó ahí en el medio, al lado de él y del Goico. Y empezamos a hablar y la verdad que vivía, vivía el vestuario como si hubiera estado dentro de su casa, la verdad. Lo disfrutaba, lo disfrutaba, contaba anécdotas, bailaba, se reía. La verdad, espectacular cómo vivía ese vestuario. Y cuando se tenía que ir, que venía el custodia de él, que lo llevaba para todos lados y le decía, Diego es hora, se le cambiaba, le cambió la cara como si, no sé, como si le hubieran dado una mala noticia. Era porque tenía que salir, que lo esperaba el periodista y tenía que salir al público. Y bueno, y eso lo cansaba mucho y no disfrutaba. Pero el vestuario, la verdad, que lo disfrutaba de una manera que siempre lo cuento yo, porque lo vivía ahí y después lo vivía al otro día en Santa Fe, en Colón también, que fui y jugué también. Y jugamos fútbol tenis en el vestuario. La verdad que barro, barro. Caru, te tocó jugar en el estadio donde Diego se consagró como el mejor de todos. Estaba lejos de donde arrancó, ¿no?, contra Inglaterra. Che, estaba lejos, estaba lejos. Aparte que estaba lejos también a la altura que había, pero para que arranque de esa manera y que se lleve a todos los ingleses en la espalda, la verdad que fue emocionante. Y para mí, cuando jugué ese día ahí, en esa cancha, y decir que el Diego había hecho el mejor gol del mundo acá y ser argentino, que era mío, yo abría el pecho porque era argentino y porque el Diego era nuestro. La verdad que los mexicanos, contento también por Diego y la verdad que hizo feliz a miles de argentinos y miles en el mundo. Yo creo que no solo los argentinos, sino a mucha gente del mundo hizo feliz. Acá tengo, a ver si podemos tomar, me acaban de pasar la foto tuya con Diego en aquel partido, la bombonera, foto histórica, la tengo acá en el teléfono, mi teléfono está medio roto, a ver si la puedo pasar a producción, ahí la pasé, pero acá la tengo. La foto de Carucha con Diego en la vuelta de Maradona a la bombonera, la bombonera repleta, ahí está, ahí está Caru y Diego, Diego con la 10, camiseta que tiene Carucha. Con el mechón rubio, ¿te acordás? Y Diego se quedó con, el clásico mechón de Diego, Diego se quedó con la 9 de Müller, del Paranaense en el debut de Diego en la vuelta a Boca. No había forma que perdiera Boca ese día, Caru, ¿no? ¿Cuántos minutos se jugaron? No, la verdad que sí, que ese día era, Boca tenía que ganar sí o sí ese partido y bueno, fue la pelea también con el huevo de Torezani que, bueno, ahora se van a encontrar allá arriba otra vez y van a compartir. Y nosotros jugábamos con un hombre menos todo el partido y ya había pasado los 45 minutos, yo creo que iban como 50 y pico minutos y el partido no terminaba. Creo que si Escoto no hacía el gol del partido del triunfo, todavía estábamos jugando, así que ese día sí o sí tenía que ganar, pero cuando hizo ese gol parecía que la bombonera se venía abajo y la verdad que, bueno, debutó, volvió y ganó el partido frente a su gente. La famosa te espero en Seguroli-Habana, ¿no? La pelea con Torezani. La Molina era el árbitro, ¿no? La Molina, sí. Pancho La Molina. Porque Diego lo volteaban, lo cobraban fútbol, entonces le dice no me hagas quedar como un boludo, Diego. Le dice La Molina a Maradona como diciendo me tirás toda la gente en contra, ¿no? Con lo que significaba Maradona para el arbitraje para la gente en un partido. Caru, querido, te mando un fuerte abrazo. Sabemos de tu admiración por Diego, la vinculación tuya con Maradona, esta anécdota hermosa de la camiseta y demás. Gracias por atendernos en este día tan triste para los futboleros y los maradonianos, ¿eh? Dale, gracias a vos por hablar y, bueno, por compartir esto que uno vivió y estuvo cerca del más grande del fútbol. Así que ojalá Dios quiera ahora esté descansando en paz junto a su padre y a la tota que tanto amaba. Eso me quedó, o sea, perdón, Dani. Sí, sí, no, no, quería que... No, no, que mirá que vayas y estuvo cerca, decía, que acá está la foto que estabas mostrando. Estabas hablando justamente en el celular, ¿verdad? Estaba joven y en estado, Caru. Sí, ahí estaba bien flaquita, porque recién arrancaba yo, parecía que estaba desnutrido. Caru, no. El amor por su familia. Sí, me quedo con lo último que decías de que ahora va a descansar en paz. También resume algo de lo que era el mundo Maradona, Caru, ¿no? Porque Diego era como que se movía en un mundo de película y hoy recién charlábamos con Leo Morales y decíamos, el momento de libertad de él era cuando estaba dentro de la cáncer. Después no podía vivir tranquilo. Sí, sí, es como yo siempre lo conté, de esa forma que te conté hoy, que disfrutaba el vestuario. Eso era la vida de él. Él disfrutaba, disfrutaba el vestuario, que era el único momento que podía disfrutar. Después no disfrutaba nada porque eran continuamente los periodistas, la gente encima. Y bueno, así fue el número uno y él se debía a la gente, pero no disfrutaba nunca y no descansaba. Y bueno, yo creo que ahora va a poder descansar y vernos a todos de allá arriba el quilombo que es Argentina.